No importa que me digas tú, eres doble diamante. 50%. Este, aves, hay aves que vuelan poco más alto, que son, haz de cuenta, unas aves más grandes, a lo mejor son esas aves negras que miras por ahí todo el tiempo, aves un poquito más alto, hay unas que vuelan más alto que ellos. ¿Ok? Y estas son regularmente, como decimos en inglés, hawks, que van y buscan, cazan, y van y levantan y se los llevan. Y luego, los que vuelan más alto son águilas. Ahora, quiero que sepas una cosa, también hay aves que no vuelan. ¿Cuántos de ustedes conocen unas aves, haz de cuenta, los pollos? ¿Pueden volar? No. ¿Cuántos de ustedes conocen aves como las avestruz? ¿Pueden correr rápido? ¿Pero pueden volar? No. ¿Cuántos de ustedes conocen aves como lo que es el emu, no? Se la pasan ahí nada más, tontos, ahí por ahí, por ahí, hasta que las casen. Los tumban, pero pueden volar. No. Entonces, tienes que ver que en este mundo, no todos, no todos van a volar. Hay unos que van a correr. ¿Verdad? ¿Nunca has visto las caricaturas de hace mucho tiempo que tenía el Roadrunner, que corría? Era una ave, nada más corría, pero corría para que el coyote no lo alcanzara. ¿Sí se acuerdan de esa? Sí. El corre camino, sí. Ahora imagínate, el corre camino corre en una velocidad tremenda. Pero aún así, no vuela. Si tú estás buscando crecer tu negocio, ocupas obtener gente que quiera volar o puede volar. No que quiera, puede. Hay una diferencia. Quiera, hay gente que te va a decir, yo quiero ser millonario. ¿Todos lo van a hacer? No. ¿Cuántos de ustedes han comprado su boleto para la lotería una vez, por lo menos la vida, para ganarse los millones de dólares que llegan a veces? Hay que hablar la verdad, todos, ¿no? Sí. Todos han comprado su boleto. ¿Han ganado? No. Pero bien dijeron, voy a ser millonario. Sí. Y nunca lo lograron. Imagínate. Y esa es suerte. Ahora imagínate, hay mucha gente que dice, quiero ser millonario, y nunca se compra su boleto de lotería. Exacto. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Entonces, fíjense en las cosas. Para ti, si ustedes quieren tener éxito, tienen que encontrar aves que vuelan. Ahora, depende en tú, cuál ave vas a encontrar. Tú vas a ir a hablar con aves, y vas a decir, yo quiero que miren este negocio, lo que sea, pero algunas no quieren volar muy alto. Muchas se quedan en un árbol platicando con las otras. Y hay otros que se la pasan chiflando porque son muy coscolinos, ¿no? Se andan por ahí buscando. Estoy aprendiendo español. No me entendieron, es mejor. Coscolino, 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 coscolino. Hay aves que tú tienes que buscar, las cuales tú quieres buscar, las que vuelan más altas. Son las águilas. Las que vuelan, quieren tener éxito, quieren crecer, quieren volar, quieren tener, qué quieren obtener, lo van a hacer. Tienen que obtener águilas. Ahora, déjenme contarte el problema que tienen ustedes. ¿Cuántos de aquí tienen gente que han reclutado y no se han movido? Esos son pollos. Son gallinas. Ahora, el problema que ustedes tienen es que siguen hablando con las gallinas, tratando de hacerlas volar. Además, las levantan, las avientan, caen al piso. Dicen, por favor, vuela. Tenemos mucho dinero que hacer. No quieren volar. Pero sigues tú tratando de hacer que vuele una gallina. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen varios que no quieren crecer? Fantástico. Tienen varias gallinas. Y están gastando. Ustedes, las personas, la mayoría que no han hecho y no han avanzado, te lo digo por qué. Estás tratando de hacer, no una gallina, varias gallinas volar. Y tu tiempo se está consumiendo en agarrando gallinas y aventándolas una por una para que puedan avanzar. Cuando tu tiempo debías ser enfocado encontrando águilas. ¿Quién es una águila? Levanta la mano. Yo. Yo. ¿Quién es una águila? Levanta la mano. Yo. ¿Quién es águila? Levanta la mano. Yo. Cada uno de nosotros tenemos que ver lo que vamos a lograr. Cada uno de ustedes digan, yo tengo metas. Yo tengo metas. Las metas pueden ser distintas en cada uno de nosotros. Hay varios que dicen aquí en este cuarto que dicen, yo voy a ser millonario. Hay otros que dicen, yo nada más voy a generar dos mil dólares a la semana. Está perfecto. No importa cuál sea tu meta. No importa cuál sea tu cambio, lo que tú quieres hacer, lo que tú, tu objetivo. Hay muchos que dicen, yo nada más quiero hacer esto para ayudar a mi familia. Perfecto. Hasta que ayude lo que sea. Hay unos que dicen, yo quiero casa, carro, moverme, quiero cambiar el estilo de vida de mi familia por siempre. Entonces, ¿cuál es tu objetivo, amigos míos? Entonces, tienes que empezar a anotarlo. Es más, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Dónde quieres estar? Anótalo. Di, yo voy a llegar aquí. Yo voy a hacer esto. Y no nada más digan, voy a ser millonario. No, no. ¿Por qué vas a ser millonario? ¿Para qué razón vas a ser millonario? ¿Para qué razón vas a obtener una cantidad de dinero fuerte? Porque, mira, si no hay una razón atrás de todo eso, no lo vas a hacer. Y no lo vas a cumplir. Mi esposa y yo, jamás en nuestra vida, dijimos, vamos a ser millonarios. Esa conversación nunca la hemos tenido. Ojo. Nunca la hemos tenido. Y ella les puede contar, jamás hemos dicho, vamos a ser millonarios y correr, ¿no? Jamás. Además, nuestro objetivo siempre ha sido ayudar gente. Servir. Ayudar la gente. Gracias, Señor. Y por ayudar gente, obviamente, Dios los ha ayudado a nosotros. Totalmente. Yes. Y eso es lo que tenemos que pensar, cada uno de nosotros. ¿Qué es el objetivo y por qué vas a correr? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué es mejor el deber de gastar una empresa? ¿Por qué no? Un ejemplo. Vas y le das a la gente dinero para que se ayuden. No. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en cuánta gente vamos a ayudar y ayudarlos para que se ayuden. Es más fácil darle el pescado a la persona, pero es mejor enseñarles a pescar. Es mejor ayudar a la gente a poder tener éxito. Es mejor no nomás sacarlos del hoyo por darle plata, enseñarles cómo salirse ellos solos. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. El dinero. ¿Tiene valor? ¿Tiene valor? Pregunta. Para cada uno de nosotros depende el valor que tiene lo que tú vas a lograr hacer. En este mundo, amigos míos, ¿quién eres tú? Defina. Va a definir cómo vas a estar y cómo vas a actuar cuando ya estás generando más y más. Y como están mirando, hay muchos de nosotros aquí en este cuarto que cada semana sus volúmenes van creciendo, incrementando e igual sus carteras van creciendo, incrementando. Es más, por eso veo ahorita al señor Pastrana sentado de lado. La cartera está muy grande ya. Excelente. El otro día me contó si no había este aceite de oro ahorita que le trajera porque tenía ya el morete ya de oro. Ese es un billete de cien. ¿Quién lo quiere? Yo. ¿Quién lo quiere? Yo. Todavía no. ¡No! Si cada uno de ustedes notan una cosa, este billete de cien, ¿a quién le podrá ayudar en este cuarto? Digan yo. Yo. Todos nosotros, ¿no? Igual como tú puedes ayudar a muchos que hay afuera o muchos que están en este cuarto. Ahora, el problema más grande, amigos míos, que mucha gente mira solamente el billete. Y hay que poner que este billete eres tú en este momento. Si este billete, amigos míos, ¿cuántos aquí, levanten las manos, lo utilizarían hoy mismo para algo? Yo. Ahora, igual, ustedes pueden hacer algo también en esta vida para ayudar a alguien, ¿cierto o no? Sí. ¿Qué pasaría si ustedes, arroba a sus familias, arroba a sus amigos, llegan a un lugar y les dicen, el multinivel no sirve? ¿Cuántos les han tocado eso? ¿Cuántos de ustedes les han insultado que lo que tú haces es mal? Díganme. Yo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a su casa y nos han dicho que son locos? Amén. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ustedes con un billete de cien han entrado con una fortuna y dicen, ¿sabes qué? Yo soy un billete de cien y te han dicho, tú no eres nada. Amén. Digan yo. 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 El valor que tú tienes depende en quién eres. El valor que tú tienes depende en lo que tú haces y lo que tú representas, no lo que es el billete. Ahora, aquí está lo chistoso. Cada vez que este billete va creciendo o tú vas creciendo, la gente te va queriendo. Pero antes de crecer, van a pasar muchas cosas con este billete. Te van a querer bajar hasta el piso. Deja preguntarte yo, si tú representas este billete. Lo hacemos bola. ¿Quién aquí todavía quiere este billete? Yo. 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 Si estamos aquí y digas, que tengo esta empresa en multinivel, que es vía divina, que vamos a hacer mucho dinero, te lo escupen. ¿Quién todavía quiere este billete? Yo. Si te agarro, lo rompo en dos. ¿Quién quiere este billete? Yo. Yo. Quédate a entender que no importa lo que te diga la gente. No importa lo que te pisotean tu sueño. No importa que te digan de lo que tú quieres lograr hacer. No importa el sueño que tengas. Jamás debes de permitir que te bajen, te partan, te escupan, te destruyan el sueño que tú eres. Porque al último hay gente que todavía lo quiere. Hay gente que todavía te necesita. Hay gente que te puede utilizar todavía. Ahora. Si hay alguien que quiera este billete de cien. A un partido, a la mitad, no tiene valor. No tiene valor. Pero todavía fueron por él. Al último, ¿sabes qué pasa? Después de que te partieron, después de que te escupieron, después de que te hicieron todo eso. Y tú tienes el gran sueño. Vas a encontrar otra persona con el mismo sueño. El otro pedazo de ese billete de cien. Y van a empezar a compartir esa ganancia. Y eso ya depende de ustedes, cuando vayan y platiquen. Quieran 45, 30, no sé lo que sea. 50, 50. Ahora ustedes se dediquen a ustedes después. Pero aquí está la cosa, amigos míos. En esta vida tenemos que crecer. No podemos esperar. Ahora, desafortunadamente, hay un dicho, dicho por Abraham Lincoln, el 15 presidente de Estados Unidos. Dijo una vez, las cosas se van a lograr hacer por la gente que está impuesta a hacerla. La gente que espera, solamente les van a llegar las obras. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hay mucha gente que está sentada en este cuarto y no va a querer actuar, no va a querer hacer nada. Va a querer esperar a que le caiga del cielo. Y sí, afortunadamente, a lo mejor sí te cae algo del cielo. Pero te va a caer lo que dejaron atrás los demás que obtenieron. Los que hicieron. Los que lograron. Te van a caer las sobrinas, básicamente. Lo que dejaron atrás que nadie quise. Eso te va a caer. Pero en este momento, como pioneros, digan, soy pionero. Soy pionero. Digan, soy pionero. Soy pionero. Digan, soy pionero. Soy pionero. En este momento, amigos míos, quiero que cada uno de ustedes noten una cosa. Como pionero, tienes que estar dispuesto a trabajar. Digan, soy dispuesto a trabajar. Estoy dispuesto a trabajar. Estoy dispuesto a reclutar. Estoy dispuesto a reclutar. Estoy dispuesto a hacer mi sueño. Estoy dispuesto a hacer mi sueño. Y eso lo tienes que repetir diariamente en el espejo. Tienes que creer en ti mismo. ¿Quién aquí cree en sí mismo? Yo. Las personas que no levantaron la mano, desafortunadamente, si no crees en ti, tienes que verte en el espejo. Todos los días. Todos los días tienes que aprender a verte en el espejo y decir, yo creo en ti. Ahora, un problema, otro problema muy grande en crecimiento, desafortunadamente, lo que es en multinivel, es que estás esperando que el líder te ayude. ¿Cuándo ustedes están esperando que el líder le haga la charla? Yo no. Que el líder le haga el movimiento. Que el líder le hable a la gente. Que el líder le haga el trabajo. Aquí en este negocio, apunten esto. En estas líneas. Van a ser tres líneas. La primera línea. Va a decir. Yo te ayudaré. De medio a ti. La tercera línea. Hacer tu negocio. Ahora, este es el contrato que tenemos entre distribuidores y nuestra gente que reclutamos. Dice, yo te ayudaré a ti, o tú, o lo que tú quieras, o yo, hacer mi negocio. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa? Primero, tu trabajo, tuyo. Y aprende esto bien. Es hacer las líneas de abajo. Las dos de abajo. Yo haré mi negocio. Y el trabajo del líder es, yo te ayudaré. Pero no te va a hacer tu negocio. Ellos tienen su propio negocio. Te ayudarán como pueden, pero no lo esperes. Tú harás tu negocio. ¿Sí entendieron eso? Sí, excelente. La persona que no entiende eso todavía tiene que pararse, por lo menos, en el frente del espejo. Apagan la luz primero. Luego prendan otra vez, mírense. Luego la apagan otra vez. Y luego la prenden una vez más. Cuando se miren ya más clarito, digan, yo soy el líder. Yo soy el líder. Digan, yo soy el líder. Yo soy el líder. Yo soy el líder. Yo soy el líder. Entonces no tienes que esperar a alguien más. Si todavía no te crees, apaga la luz una vez más. Luego la prendes y te miras otra vez. Si has cambiado, digan, yo soy el líder. Yo soy el líder. Y tienes que hacerlo. Aunque la gente fuera en tu casa se esté burlando, que te esté escuchando en el baño diciendo estas cosas. Lo más fuerte que lo digas, es más, lo más rápido que ellos mismos lo van a creer. Porque aquí, amigos míos, no se trata de experiencia. La verdad que no. ¿Cuántos de ustedes son nuevos primer año en multinivel y están generando increíble cantidad? Ya están subiendo sus rangos y sus rangos, ¿no? No se trata de experiencia. Para nada. Lo que se trata aquí, amigos míos, es de aprender tu trabajo de lo que es haciendo vida divina. Un ejemplo. Si estás trabajando los cinco pasos, ¿quién aquí trabaja los cinco pasos? La mayoría. Y se nota que los que levantaron la mano, que decían, no estamos avanzando, la mayoría no levantaron la mano. ¿Se notaron la diferencia? Sí. ¿Quién aquí va a ser los cinco pasos? Yo. Yo. Ahora, fíjense una cosa. Recuerda que esta profesión, hay que hablar de que es una profesión. Ya. Ustedes son los primeros en esta profesión. Están en la primera ola de esta profesión. Ya no es un negocio. Es una profesión. ¿Quién aquí es un profesional? Yo. Ahora, en esta profesión, amigos míos, aquí viene la cosa. Cada uno de ustedes, en esta profesión, van a tener que practicar a lograr hacer mejor. Significa, en esta profesión, ¿cuántos de ustedes conocen una profesión que no es multinivel, que le dicen su profesión? Abogado. Perfecto. ¿Otro? Doctor. Perfecto. Arquitecto. Adánil. Adánil. Profesión. ¿Sí? Expuestos a aprender. No se cierren a aprender. No se cierren a escuchar. No se cierren a duplicar. Aquí está la cosa. Aquí no hay secretos. Dígale fuerte. No se cierren. Agarra tu caso. ¿Cuántos de ustedes han contratado a un abogado? ¿Y cuántos de ustedes su abogado perdió el caso de ustedes? ¿Payos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Uno, no? ¿Qué estaba practicando? Lo que tú le pagaste es para que practique. ¿O un doctor? ¿Cuántos de ustedes conocen doctores que han fallado con su gente y se han muerto la gente? Están practicando. Estás pagando para que practiquen. Por eso dicen, es una práctica. Es una profesión. Tú también tienes que empezar a practicar tu profesión. Significa que diariamente tienes que salir afuera a practicar. No cada vez, una vez a la semana, no cinco minutos a la semana, diariamente tienes que salir a practicar. Si tú quieres hacer algo valioso en este negocio, ¿cuál es tuyo? Practica, 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 practica lo que tú tienes que hacer. Y esto es verdad de todo. Si tú trabajas todo el día en tu trabajo, ¿qué crees? Ahí te vas a quedar si no practicas algo más. ¿Cuántos de ustedes han hecho pasteles? ¿Varios, dos, tres, cuatro, fantástico. ¿El primer pastel te salió delicioso y duero? No. ¿No? Ocupó práctica, ¿cierto o no? El primero ni la familia se lo quiso comer. Yo me acuerdo que Esther hizo uno bien bonito. Lo pintó todo, no le gustó, lo borró, se hizo negro, lo pintó todavía blanco. Entonces cuando lo cortaron, había como ocho líneas de colores. Pero estamos practicando. Y el valor, amigos míos, que tenemos que lograr y lo tenemos que hacer, amigos míos, es practicar todos los días. ¿Cuántos de ustedes salen a buscar sus 25 personas que te digan que no todos los días? ¿Notan de los que levantaron la mano? Y hay unos que no creo que es cierto, porque a mí me lo hicieron así rápido. ¿Los que sí levantaron la mano en alto? ¿Notas los rancos que tienen? La práctica te hace al maestro. Profesional. La práctica te hace maestro. La práctica te mejora tu vida. La práctica cambiará tu vida. No le tengan miedo al no. El primer problema es que dicen, es que yo no quiero salir a buscarnos, porque me van a decir que no y duele. Toda la gente te va a decir que no, y tienes que aprender que no es una palabra que tenemos que pasar todos. Es más, estaba mirando yo un video de un señor asiático que le empezó a hablar que le tenía miedo a todo. No tenía miedo a expresar su lista. Tenía miedo a pararse de un cuarto. Tenía miedo de todo. ¿Sabes qué hizo? Hizo una lista de cien cosas que tenía miedo. Y luego hizo una lista, le hicieron una lista de cien cosas que tenía que hacer que le va a dar una vergüenza. Una de ellas dijo, tenía que llegar a un lugar y decirle enfrente de una pareja y decirle, ¿tu esposa la puedo caminar yo en mi brazo? ¿Qué crees que te va a decir? No, pero yo sé, él sabe que le va a decir que no. Pero lo expresó, va a salir. Era un miedo para él hacer eso. Otra, dio una lista, dice, tenías que entrar y pedir trabajo en Starbucks para que seas como el Walmart Greeter. Se paren enfrente de la puerta y estás hablando de la gente entrando, hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Y tuvo que decir al dueño si lo dejaba en la puerta, trabajar ese día. ¿Qué crees que el dueño iba a decir? No. Ahora, el trabajo de él era convencerlo a que sí. Tenía que hablar. Entonces, cuando el dueño le dijo, no, ¿cómo te vas a parar enfrente de la tienda? O el manager, por el cien. Le dijo, ¿cómo te vas a parar enfrente de la tienda a saludar a la gente? Dice, contestó, ¿por qué? No. Entonces, el manager se pausó y dijo, bueno, es que creo que es ridículo. Dice, pero si me permites hacerlo y si no te gusta, no lo haré después ahí. Entonces, el dueño o el manager dijo, bueno, hazlo. Pero aquí está la cosa. Convertió ese no en un sí. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Cuando conviertes un no, es muy sencillo convertirlo en un sí. Porque la mayoría de gente que te dice que no, no es que no quieren, es que no saben lo que tienes. Y ese no lo puedes convertir muy sí. Haz de cuenta, tú dices, oye, ¿no conoces a una persona que te gustaría perder cinco libras en cinco días por diez horas a semana con un producto tan orgánico hasta un niño de cinco meses lo puedo utilizar? No. No. ¿Por qué no? No conoces a alguien que le puede utilizar. Tienes que aprender a hacer las preguntas a las personas que te digan que no. ¿Por qué? Porque vas a ir mejorando tu práctica. Vas a ir mejorando quién eres. Vas a ir mejorando lo que vas a hacer. Y créemelo que poco a poco va a haber gente que a lo mejor los hace hasta reír. Porque a mí yo les digo, oye, ¿no conoces a alguien que le gustaría perder cinco libras en cinco días por diez horas a semana? Y me dicen a mí, ¿tú por qué no te lo tomas? Y yo les digo, sí, señor, sí me lo tomo hasta un galón al día. Por eso tengo prisa en este momento. Que me contestes que sí. Tienes que jugar con lo que haces. No le tengas miedo a hacer las cosas. Úsalo para ti, úsalo para gozar, úsalo para tener, úsalo para aprender. De cada uno de nosotros. En este mundo, amigos míos, solamente te va a quedar, cuando nos vayamos de este mundo, van a haber algunas cosas. Va a quedar tu historia, cual sea cual tú escribas, va a quedar en ti, amigos míos. Desfortunadamente nada del dinero, pero sí va a quedar, amigos, el aprendizaje cual tú has tomado. En esta vida. Y este aprendizaje va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque si ese aprendizaje que vas aprendiendo, también tienes que enseñarlo. Tienes que enseñar a otros. Un aprendizaje que no enseñas a otros para duplicar, es aprendizaje perdido. ¿Me entendieron ahí? Sí. ¿Cuántos de ustedes están haciendo los cinco pasos? Yo. Felicidades. De aquí de los cinco pasos, amigos míos, cada uno de ustedes que hacen los cinco pasos, va a notar una gran diferencia en su vida. Número uno, si ustedes ya lo saben, necesitan buscarse su cuota. ¿Cuál es la cuota que tú necesitas para dejar tu trabajo? ¿Cuántos de ustedes todavía trabajan en su trabajo? Levanten la mano. ¿Ya ven? Cuando ustedes todavía trabajan en un trabajo para alguien más. Levanten la mano. Fantástico. Miren cuántas manos hay aquí. ¿No te gustaría ser tu propio jefe? Digan sí. Sí. ¿Cuántos dijeron sí? Digan yo. Yo. Ahora, fíjate una cosa. Yo no sé cuánto generas en tu trabajo. Pero créemelo que lo que te pagan por 40 horas no es lo que tú vales. ¿Están de acuerdo? Sí. El valor que te pagan a ti, te apuesto que a la mayoría, como somos latinos aquí, en este cuarto, los pagan la mínima cosa. ¿Cierto o no? Sí. Ahora, ¿por qué no poner tu propio precio en lo que tú vas a lograr hacer? ¿Por qué no poner tu propio precio por tiempo de lo que tú puedes hacer? Yo no digo que vayas y corres tu jefe hoy mismo. Pero sí creo que tú tienes que analizar una cosa. Tienes que ver cuánto es tu cuota. Un ejemplo. Si tu cuota, lo que te pagan en cuatro semanas en tu trabajo, cada mes, viene siendo mil dólares, tienes que dividir o lo que sea. Tú puedes poner cuál es el precio, cuál es el dinero mínimo que tú ocupas para sobrevivir sin tu trabajo. Anota ese número. Anota ese número. No importa, todos van a tener un diferente número. No lo que quieras ganar en el futuro. Lo que necesitas es solamente para dejar tu trabajo. ¿Sí me entendieron? Sí. Ahora fíjate lo que va a pasar aquí. Ese número, quiero que lo dividan entre 20. Y pueden usar sus calculadores, porque sé que muchos de nosotros no. Eso es difícil. ¿Cuántos todavía ocupan más tiempo? ¿Alguien enseguida prestarle los dedos de los pies? ¿Ok? Ese número que cuál obtenieron, ahora divídenlo por cuatro. Ahora ese número, divídenlo entre cinco. Y ese total viene siendo el cuota de cuántos productos tienes que prospectar al día o vender al día para obtener ese salario o esa oportunidad para que no tengas que trabajar para nadie. Ahora dígame tú, ¿es posible? Ahora dígame tú, ¿es posible? ¿Es posible? Sí. Claro. ¿Es posible? Hice una cosa, cada uno de ustedes en cuanto empiezan a liberarse de las cadenas de 40 horas y poder vivir con sus hijos, poderles dar con sus hijos, llevándolos a la escuela, haciéndoles de comer, sentarse a comer con ellos, vivir la vida mejor y todavía obtener la plata que tú necesitas? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Digan sí o no? Sí. Ahora, ¿cuántos de ustedes que tienen trabajo? Levanten la mano ahorita todavía. Párense por favor los que tienen trabajo. Ustedes son los que están trabajando ahorita en este momento con sus jefes, los patrones, 40, 30, a lo mejor les dan 60 horas, no más les pagan 40, no sé. Ahora, fíjense esto, cada uno de ustedes que están ahí, díganme ustedes, ¿es posible que puedas hacer esto? Sí. ¿Es posible que puedas hacer esto? Sí, es posible. ¿Es posible que tú puedas hacer esto? Sí. ¿Es posible que puedas hacerlo? ¿Es posible? Sí, 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 es posible. ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. ¿Es el número? ¿Cuántos son sus números, perdón? Mi número salió 2.50 centavos. 2.5, perfecto. ¿El tuyo? Tres. 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 ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro, perfecto. ¿Cuántos es el tuyo? Cinco. ¿Puedes lograr hacerlo? Sí. Cinco. ¿Puedes lograr hacerlo? Cinco. ¿Puedes lograr hacerlo? Ahora, pueden sentarse. Ahora, quiero que ustedes escuchen esto. No es que quiera que ustedes corran su patrón hoy. Pero quiero abrirles la mente a la posibilidad que tú puedes ser libre. En este mundo, amigos míos, desafortunadamente, todavía hay esclavitud. Esclavitud. No nomás superaron su ganancia, que son ya cuatro, creo que hasta ocho veces más de lo que estaban generando anteriormente. Entonces, ahora, tú sabes tu número. Adicionales cinco más, ¿puedes hacerlo? Sí. Sí. ¿Cree que lo pueden hacer? Sí. Cinco productos más al día, ¿pueden venderlos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, fíjense ustedes. Ustedes que estaban parados en la mayoría de ahí, ¿pueden hacerlo? Sí. Cinco productos más, significan 500 dólares más a la semana. ¿Te ayudarían 500 dólares más? Sí. ¿Cambiaría tu vida con 500 dólares más a la semana? Más los que tú tenías. Sí. ¿Te ayudarían 500 dólares más a la semana? Sí. Luego, aquí viene la cosa. ¿Te acuerdas de la práctica? Sí. Cuando seguimos prospectando y obtenemos la práctica. Y la práctica, vamos a ir mejorando el arte de hablar con gente. Fíjense lo que va a pasar. Ahora, de cinco extra, a lo mejor lo puedes mover a diez extra. Porque diez extra más productos se pueden vender en un tiempo mínimo. Ustedes que son tres, cuatro productos, ¿creen que van a durar todo el día vendiendo tres, cuatro productos? No. No. Imagínate ahora, tener de cuarenta horas que tú tenías, tres o cuatro, ¿con cuánto tiempo crees que lo pueden hacer? ¿Una, dos, tres horas? ¿Cuatro? ¿Medio día a lo mejor? ¿A lo máximo? Ahora, fíjense, el resto del día que tienes en libertad para estar con tu familia. ¿Sí me están entendiendo ahí? Sí. Ahora, cada uno de ustedes pueden poner ahora, ya que están pegando sus metas, cuáles son sus cuotas personales, puede ir avanzando. Ahora, aquí está la cosa, ¿cuánto de ustedes que están trabajando, su patrón les ha dado una, les han dado más dinero en su cheque en el último seis meses? ¿Cuánto te, cuánto te dieron más, se puede decir? ¿500 dólares? ¿Cuánto te dieron, cuánto más le levantaron? ¿50 centavos la hora? ¿Un dólar? ¿Un dólar la hora? ¿Ok? Ahora, imagínate, le dieron un dólar más la hora. Yo creo que eso es alto también, porque hay mucha gente que nada más reciben 25 centavos. O diez, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ahora, fíjense esto. Tú ya tienes tu cuota hecha. Que sean tres productos, dos productos, dos productos y medio, cuatro productos. Ahora, imagínate que solamente vendas uno más al día. Tú te estás dando tú mismo, ¿cómo patrón? Aumento de cheque. Exacto. Dos al día. Estás aumentando tu cheque. Ahora, ¿quién tiene el control de su cheque? Yo. Imagínate. Para ti serían tres productos más, básicamente. Y obtenieras esos extra. Cien que te dan. Ahora, quiero que cada uno de ustedes entiendan esta parte. Porque cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, amigos. Controlan su destino. Apunten esto. Y quiero que esto lo lean todos los días. Si yo no controlo mi destino. Si yo no controlo mi destino, voy a ser parte del destino de alguien más. Si yo no controlo mi destino, será yo parte del destino de alguien más. Esa es la regla del mundo, por cierto. Hay uno de dos. ¿Lo controlas tú o alguien te controla? O tú decides. En este mundo, amigos míos, la libertad es muy sencilla y muy fácil. Hay un crecimiento que puedes hacer tú. Y les cuento una cosa. Miran qué tan pequeño es el grupo aquí en Portland todavía. No son como los otros eventos que han visto en Los Ángeles y todos los lugares. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cuánta gente vive aquí en Oregon? ¿Tenía una idea? Creo que yo escuché que eran como 5.8 millones de personas. ¿Puede ser más? Yo calculo que es más. ¿Sabes cuántas personas vivan en Oregon? ¿Verdad? ¿En el estado? Sí. ¿Tienes clue? ¿En el estado? ¿5 o 6 millones? Sí. ¿5 o 6 millones? Ahora, fíjense otra cosa. 5 o 6 millones de personas. ¿Cuántas tenemos aquí en Vida Divina aquí en Oregon? ¿Ah? ¿Como 10? ¿Cierto o no? ¿20? ¿40? ¿Pone? ¿500? ¿Hay campo para crecimiento? Sí. ¿Hay campo para vender más? Sí. ¿Cuántos de ustedes siguen mirando alrededor de donde ustedes vivan? No importa donde viven ustedes. Que siguen haciendo tiendas. Y tiendas. Y tiendas. Y levantan otra Target. Otra Walmart. Levantan otra, este, Pipe Below. Otra, lo que sea. ¿Cierto o no? Sí. Si las levantan, ¿hay por qué? Porque están prospectando para más que... Gente. ¿Ves lo que están haciendo? Ellos saben que hay más gente. Dicen muchos, pero hay un Walmart de aquí a tres millas. Mejor vamos al de allá, mejor para que tengan. Pero ellos saben otro porque saben que hay millones de gente en la comunidad. Ahora, depende en tú si quieres ir a prospectarlos o no. Depende en ti si quieres estar en tu vida, completamente en tu vida, siempre mendigando para que algo te caiga del cielo. Depende en ti. ¿Quién tiene el control de su vida? Yo. ¿Quién tiene el control de su vida? Yo. ¿Quién tiene el control de su vida? Yo. En este negocio no hay chiste. Todo el mundo lo puede lograr, todo el mundo lo puede hacer, no hay nada especial, no hay escúforos de magia aquí atrás que alguien más se haga, se hace con el trabajo que estamos haciendo todos. Y si notas, no importa si hay alguien arriba o abajo, depende del trabajo de cada persona si lo van a lograr o no. Puede ser una persona que está acá arriba y luego está acá, un buen ejemplo es Pastrana. Él está por aquí de una red, un ejemplo, hay gente arriba de él. Y él tiene más rango que la mayoría de esta gente que está en medio, entre Ada y él. ¿Sí me explico? ¿Qué significa? Que no todos, si no trabajan, no ganan. Si no creces, no ganas. Ahora, aquí te voy a contar un secreto. Y apúntenle también. Pongan, esto va a ser lo más difícil que yo voy a hacer. Porque esto no es fácil. Pero cuando lo aprenda bien, jamás en mi vida tendré que mendigar. Ahora, con los cinco pasos estamos trabajando todos los días. Mucha gente dice, pero yo no soy vendedor. ¿Cuántos han escuchado eso? La mayoría, ¿sí? Deja contarte algo. Y apúntenle ahí. Un vendedor jamás tendrá hambre en su vida. En esta vida, todo es vender. Todo. Incluyéndote, venderte a ti como líder a otra persona es vender. Vender un paquete de uno, de unos veinte, o vender un paquete de cuatro, de mil doscientos, es vender. Todo es vender. Que utilicen el producto. ¿Veis? ¿Sabes qué? Tienes que utilizar el factor divino. Que no sé qué. Es vender. Aunque es una familiar. Ve, la... Todo lo que estás haciendo. Además, ¿quieres llevar a alguien a las películas? Tienes que venderle la idea para ir contigo a las películas. Es vender. Es vender. Todo en este mundo es vender. Cuando tú aprendas eso y no le tengas miedo, millones estuviera a tu disposición. ¿Cuántos de ustedes no me conocen anteriormente de aquí está? ¿Pocos? Les voy a contarles un poquito de mi historia para que me entiendan. Cuando yo estaba chico, no viví una vida de cuchara de plata, como dicen muchos. No viví una vida suave o fácil. Viví una vida con mi mamá soltera. ¿Cuántos de ustedes son mamás solteras o vivieron con mamás solteras? Trabajo es duro. Vimos departamento de departamento. Los sacaban, los corrían. Vivimos en carro. Vivimos en casas de amigos. Vivimos en más. Una vez ganó mi mamá una un este un corte de algo que les pasó un accidente. Le dio dinero, compró su casa, puso el down payment. Menos de un año la perdimos. No la pudimos pagar. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Venimos luchando toda nuestra vida desde joven. Lo único que hice para poder ayudar es empecer a vender dulces. Y vendía dulces en la escuela. A lo mejor para muchos no es mucho, pero créeme que cada dolarito que me daban y los dulces costaban en ese punto eran 20 centavos por cada uno que me salía en un sneaker bar en caja. Yo vendía dólar, salía algo, ¿no? de ahí ayudábamos lo que podíamos. Entré al multinivel a los 16 años. A los 16 años entré a una empresa que era de cristal, que hacían home parties, que hacían muchas cosas para ayudar a la gente. Haz de cuenta, vendían copitas, vendían cucharas de plata, vendían muchas cosas así. Yo entré porque toda la gente que estaba en el cuarto, yo los conocía, eran amigos y amigas de mi mamá. Dije yo, imagínense, yo tengo el producto, se los consigo de Los Ángeles, se los vendo, yo hago el dinero. Todo el mundo quería comprar y todo el mundo estaba comprando. Ahora, bonito la cosa, pero yo fui preguntarle a la persona que estaba enfrente del cuarto que hizo la charla, le dije yo quiero vender esto, porque yo no sabía que era un multinivel o nada de eso. Y ella me dice, no, si tú ocupas algo, aquí está, y me das un librito, y me dice, aquí está mi número, me hablas cuando ocupas algo. Y no me gustó el modo que me hizo al lado. ¿Cuántos de ustedes han estado, se sientan en sentido discriminados anteriormente? ¿Verdad? Siento feo, ¿cierto o no? Sí. Entonces, fíjate una cosa, de ese punto, me fui muy enojado, pero con la idea, quiero hacerlo. Entonces, me encontré en el tianguis, en el swat meat, en la pulga, como ustedes le digan, me encontré una persona vendiendo ese mismo producto. y lo que pasó en ese producto, me dijo, le dije yo a ella, mira, tengo una señora, y realmente le dije, tengo una cabrona, que no me quiso decir de dónde estaban las cosas, yo estaba bien enojado, disculpa la palabra. Y dije yo, quiero obtener este producto, ¿dónde lo consigues tú? Porque yo tengo clientes que lo pueden comprar. Yo, quiero quitarle a toda la gente ellos, básicamente, porque estaba muy enojado. Entonces, ella me dijo, mira, se trata de eso, sacó su libreta, dice, mira, es que tengo que reclutar, estas son las afilaciones, alguien te tiene que sponsor. Y yo dije, ¿qué es esa palabra sponsor? ¿Cuántos de ustedes han visto la palabra que reclutar? Y digo, ¿qué es reclutar? Nada más, díganme, ¿dónde se compra? Yo la compro. Yo voy por él, ¿no? Es lo que yo pensaba, pero ya que vivo viendo todo, como va funcionando, me meto bajo de ella. Me recluta. Entonces, cuando alguien me reclutó, una de las cosas que va a pasar, que empecé a vender. Vender es poder. Ahora, nadie me contó cómo sea el multinivel, nadie me contó que tienes que reclutar, nadie me contó nada. ¿Sabes lo que yo hice? Lo hice como un negocio. Contracté todas las chavas más bonitas que habían en la escuela. que tenían un uniforme de cheerleader o de uniforme de algo. Les pagué cuatro veinticinco la hora en esos tiempos, ese era el mínimo. Y nos fuimos puerta a puerta. Y cada uno, como que estábamos vendiendo chocolates para la escuela, porque todos íbamos en el uniforme en la escuela con la camisa. Fuimos de puerta a puerta, todos los compraban hasta un cenicero. Lo que regalábamos como gift, también lo vendíamos. En menos de tres meses me convierto yo en el vendedor número uno regional de todo el oeste. y como levanté tan rápido esa red y van a tener una convención, me volaron a ver la convención. Luego en frente de la convención les estoy contando lo mismo que les estoy contando ahorita como lo hice con vendedoras y todas las cosas y todo el mundo calladito mirándome. Se sentía un frío increíble. Termino lo que tengo que decir, voy, me salgo de ese cuarto porque yo no me sentía ni a gusto. ¿Cuántos de ustedes han llegado a un lugar que realmente no, si saben que no deben estar ahí? No es ustedes, no es su casa, no es lo que sea, entonces vámonos, ¿cierto? Sí. Yo me salgo. Me fui a un kiosco que había por afuera, estaban vendiendo café, anteriormente vendían en café, un kiosco de los cafés, chiquitos, ahí en los convention centers. Y había unas mesitas y allí me senté. ¿Cuánto llega un señor que fue mi primer mentor? Mi primer mentor, el cual se llama Sean, Sean me empezó a enseñarme por la primera vez esas presentaciones de servilleta con bolitas y palitos. Todos ustedes la han visto ya, ¿no? Es la primera que me empezó a demostrarme eso. Ahora, ¿qué crees que pasó? Me enamoré del sistema del residual porque ahí dice él, todo lo que estás haciendo está perfectamente bien, lo único que te falta es residual y aprender como general el residual. Ahora, quiero contarles, ese mismo día me mudé a su empresa me subí al avión de la convención me regresé a mi casa lo primero que hice es junté toda mi gente que trabajaba para nosotros les dije yo cristal ya no ahora vamos a vender telecomunicaciones larga distancia que anteriormente por los que no estaban aquí mucho tiempo antes vendían a larga distancia y local y larga distancia separadamente nosotros éramos a larga distancia y agarré toda mi gente y esta vez como ya aprendí del bono rápido y aprendí de cómo se hacen las cosas dije yo ahora sí vamos agarré toda mi gente les dije yo y había gente que querían trabajar con nosotros más y dije no vénganse todos los que quieran aquí es como lo vamos a pagar ya no te voy a pagar de 4.25 la hora sabes no no ahora cada vez que tú reclutes te vas a ganar un bono rápido de 45 dólares cada persona que tú nomás y lo único que tú tienes que hacer es obtener su firma ni dinero la firma de cambiar servicio de uno a otro crees que les gustó la idea sí claro pues fuimos de vecindario a vecindario a vecindario a vecindario cambiándole a todo mundo en menos de también como tres meses me convertí en el rango RBP Regional Vice President de la empresa el rango más alto que tenía la empresa cuando me da 18 años pude comprar mi primer casa en efectivo 500 mil era como 500 mil 520 algo así efectivo cuántos quisieran comprar su casa yo en efectivo yo no soy nadie más especial que tú y te estoy contando que en esa edad tenía 17 más o menos 18 años yo sé 100% que tú puedes ser mejor que yo a la edad que yo tenía juvenil a ustedes que están ahorita ahora ahora fíjense nada más eran tres años trabajando esto lo que es multinivel más bien como dos años y medio ahora fíjense esto el gobierno llegó y clasuló bueno hubo una un arreglo que hicieron que quitaron en la larga distancia y se la dieron a la local tronó la empresa tú dices estamos ganando tan bien porque ya a la edad de 20 estaba ganando un millón de dólares al año ¿quién aquí quisieron un millón de dólares al año? ¿quién aquí cree que lo pueden lograr? lo voy a lograr ¿quién? lo voy a lograr fíjense una cosa entonces los convertimos a una les digo los fuimos estamos tristes porque si pides un millón de dólares al año ¿no crees que va a estar contento? no estamos bien tristes haz de cuenta yo no tomo pero los demás estaban tomando yo estaba ahí chillando con ellos y luego alguien hizo un conecte con una empresa que iba a abrir que era de una cápsula de Fedra ¿quién se acuerda de la Fedra? ¿nadie? bueno les voy a contarles la Fedra era una cápsula que le decían el Fen-Fen ¿entonces nadie se acuerda de Fen-Fen? ¿no? bueno era una cápsula que te hacía perder peso a lo loco pero te hacía y te daba una energía tremenda y perdías pero todos perdían haz de cuenta como que alguien entró y te está sacando cubetas de grasa todos perdían obviamente había unos problemitas haz de cuenta gente tenía problemas de corazón pero que importa ¿no? estábamos haciendo muy buen dinero gente se estaba muriendo problemitas así ¿no? pequeñitas pero a la edad de 25 años empecé a generar en esa empresa más de 5 millones de dólares anuales ahora eso lo hicimos con kioscos que teníamos en todos los lugares ahora fíjense una cosa de allí el gobierno obviamente hizo ilegal la EFEDRA y otra vez ya no teníamos chamba entonces empezamos a brincar de empresa a empresa y en todas las empresas que entrábamos ¿cuántos han brincado de empresa a empresa es el multinivel? varios de nosotros ¿cierto o no? pero aquí está la cosa yo brincaba de empresa a empresa porque no me sentía en casa porque no encontraba la empresa que me iba a llevar un millón de dólares todo el día si generaba más de 6 figuras una ganaba más de 100 mil otra 200 mil una ganaba casi 600 mil dólares al año pero no era bastante yo quería llegar otra vez donde estaba yo con 5 millones es como una droga y ganar tanto dinero ¿no? entonces dices tú lo quiero obtener otra vez ahora empujando hacia frente empezaron a pasar cosas con mi salud problemas con mi salud hace 7 años como estamos lanzando una empresa tuve la oportunidad te daba te daba mal yo no me miraba mal ¿cuántos de ustedes se miran en el espejo están bien chulos ¿no? además ahorita que íbamos bajando del cuarto en la recámara arriba tenemos un espejo grandote y pasé y le dije a mi esposa dijo tienes tanta suerte con este chulo que tienes pero fíjate una cosa si tú no te miras chulo ¿quién más te va a ver? pero me miraba chulo yo y me miraba bien me miraba delgado además yo me miraba como a 185 libras la realidad es que pesaba 425 tenía una talla de pantalón que si me la traigo ahorita cabían tres de nosotros adentro bien bonito y yo todavía hay campo para otros si queremos tenía diabetes tenía alta presión tenía entre mi corazón y mi pulmón entonces me dolía eso es lo que me llevó al hospital por el dolor de cuando empezaba enojado o algo me empezaba a respirar fuerte y el corazón y eso parecía que tenías un dolor de corazón es lo que me llevó y el último tenía este un cáncer gástrico fase 4 el hospital los doctores me dijeron que tenía seis meses más de vida solamente seis ahora en este tiempo habíamos invertido todo nuestro dinero en una empresa para crecer una empresa invertimos todo en esa empresa para comprar producto para hacer las cosas para pagarle al líder lo que teníamos que hacer porque la empresa todavía no había lanzado en más de un año que estábamos tratando de lanzarla y que crees que pasa me pasa esto teníamos líderes que confiaban con nosotros que se habían dejado sus cheques que se habían venido a esta empresa con nosotros teníamos esta gente que dependía que lanzáramos y que hiciéramos el dinero le hubiéramos hecho una promesa tenía mi familia mis hijos ¿cuántos de ustedes tienen hijos? si les dijeran a ustedes en este momento que van a morir en seis meses ¿qué pensarían? ¿qué van a hacer con sus hijos? entonces ¿qué pasó conmigo? ahí tuve una decisión que hacer me fui caminando del hospital y decidí una cosa decidí yo que si Dios me da seis meses de vida si me está dando seis meses me está garantizando en vez de verlo mal lo vi como una bendición porque en realidad me podía haber ido ese mismo día ¿cuántos de ustedes conocen gente con cáncer que están bien saludables de repente les dicen que tienen cáncer y se mueren una semana ¿no? porque se dejan caer me dijeron tienes seis meses entonces tuve una decisión muy fuerte que hacer la decisión más fuerte que yo tuve que hacer es ¿qué hacer con mi tiempo? y lo que hice yo con mi tiempo amigos míos es algo tan sencillo dije si me dan seis meses de trabajar voy a trabajarlos con todo el ánimo con toda fuerza con todo lo que tenga mientras caiga sangre corriendo en mi corazón y dije voy a levantar esa empresa tan fuerte que los distribuidores que yo me traje los distribuidores que dejaron sus cheques la gente que está dependiendo en mí todas sus familias mi familia estará bien en seis meses cuando la deje y empecé a trabajar y trabajar y trabajar es más pusimos 96 mil millas en un carro nuevecito del año en ese año porque no teníamos dinero para volar no teníamos dinero para hacer las cosas tuvimos que correr millajes que le poníamos en un pobrecito carro pero la decisión fue hecha te pregunto yo si a ti te daban seis meses más de vida que hicieras ahí me dieron un automedio me dieron sabes una cosa si te damos radiación si te damos medicamentos si te damos esto podemos es posible que extendemos hasta un año y medio pero yo dije pero con ese medicamento si todo esas radiaciones ese quimo quedaría yo bien débil que no puedo moverme yo ocupaba mejor los seis meses entonces hice una decisión muy drástica mi esposa me trataba de regresar al hospital todos estaban llorando mi familia quería que regresara todos querían que seamos yo tenía un todo el mundo quiere pararte tus amigos me querían parar pero mi visión estaba hecha mi visión era tengo que hacer esto si cada uno de ustedes pensaran de esa misma manera si ustedes pensaran que no tiren seis meses más de vida porque realmente no sabemos cuánto tiempo tenemos cada día es contado cada día tiene segundos que tiene imagínate tiene 16 mil 400 segundos en el día cada día y depende en ti si tú lo usas o no lo usas porque lo que tú no usas en tiempo jamás se te va a regresar lo que tú no utilizas en tu tiempo en tu momento jamás otra vez se va a tirar la basura jamás lo recuperas y el tiempo es más valioso que el oro que lograrás tú que lograrás tú hacer si a ti te dijeran te vas en un mes te vas en dos meses que hicieras tú en ese momento que hicieras tú en ese momento que no estás haciendo hoy porque te voy a decir la verdad empecé a hacer yo tantas cosas que no hacía anteriormente que me decían lo ha trabajado ha crecido pero en este momento tenía seis meses para darle a todo volumen te prometo una cosa y te lo prometo con todo mi corazón si tú le pones con todo gas a esta oportunidad y le das seis meses corriendo vale todo lo que te digan los demás gente alrededor de ti pero le das seis meses pero duro en hacer esto al fin de los seis meses te garantizo que el cheque que generas jamás en tu vida has visto esa cantidad y eso estamos hablando de reservar pero tienen que hacerlo a mí el tiempo me forzó a hacerlo mi condición me forzó a hacerlo nadie te puede forzar hacerlo tú la decisión es tuya para obtener aprende de mis errores aprende de lo que yo he hecho aprende de lo que yo me ha pasado a mí suerte que gracias a todas estas cosas que miran atrás que estaban en la pantalla y este productos lindísimos yo no tomé ningún medicamento eso se los juro no tuve ningún quimo no tuve ningún radiación y sabes una cosa que pasó empecé a comer saludable algo que yo no comía yo no conocía que eran las verduras bajé de peso increíble cantidad empecé a tomarme el té empecé a tomarme cucharadas de gano de dermalucid en polvo cucharadas de chaga cucharadas de este de otros productos que están adentro del factor divino como la fibra suruble que estaba ahí que mi esposa ponía y hacía molía y otras cosas que también me daba como lo que es este hace cuenta la alga alfa la alga la la spirulina y otro más que está ahí ya es que cuando digo el nombre me suena como la actriz la del como la de disney la mala ahora yo no te voy a contar que las cosas curan que te arreglan te ayudan y todas esas cosas nosotros sabemos lo que hacen los productos pero si te voy a contar que hace dos años y medio tuve un examen o un año y medio no me acuerdo dos años y medio tuve un examen donde le dicen full body scan un scan de todo el cuerpo y salí libre de cáncer salí libre de no tenía nada de tumores no tenía nada de alta presión no tenía diabetes ya no más ya podía respirar en la noche estaba más delgado quería haber perdido 150 libros en ese momento te digo yo esto no porque quiero impresionarlos con productos o cosas así pero te voy a decir una cosa lo número uno porque estoy vivo es fe la fe que tuve y también me la arriesgué es más cuando llegaron los seis meses te juro que yo estaba esperando los seis meses y yo ya me voy a caer ya me voy a morir ya me voy a morir pero me sentía mejor caminaba andaba es más andaba siempre contento ahora de cuenta todo cambió tenía muchas manchas negras alrededor por la diabetes aquí alrededor del cuello ya no estaban ahí empezamos a vivir les digo yo esto no para contarles tanto de mi historia pero para decirles una cosa si se van con una cosa de esta conferencia una cosa solamente más los que se llevaron del cien no importa si aprenden una cosa quisiera que aprendieran esto que el tiempo no te espera igual como había muchos cuando comenzamos les pregunté cuando ustedes no han subido de rango están esperando por qué por qué que los no sé como dicen espero hasta la próxima semana no que hasta el próximo mes comienzo que no que el año que viene puedes posponer tu vida todo lo que tú quieras pero el tiempo no te va a perdonar Dios no quiera y no quisiera escuchar que están en una cama enfermos terminando su vida y ustedes pensando lo que hubieran podido hacer en su vida por sus familias tomen la oportunidad con todo tómalo del mango corran con todo hagan lo que están haciendo los demás los líderes que están teniendo éxitos háganse sombra de ellos hagan repitan lo que están haciendo van a ver que van a tener los mismos resultados pero tienen que lograr hacerlo cuando la gente no lo mira amigos míos y va a haber mucha gente alrededor que te va a decir si estás loco no te va a servir que estás de esto igual me contaba mi papá quien más ama a su papá no vamos con todo mi corazón afortunadamente no vivía con él cuando estaba chico pero cuando le conté lo que estábamos haciendo decía está loco eso no va a decir no hay dinero ahí te están estafando pues no han escuchado eso pero si le preguntan hoy dice no yo siempre sabía que mi hijo iba a ser millonario desde que lo nalguearon cuando voltean al revés dice millonario totalmente todos van a dudar ¿sabes por qué los demás dudan? si saben por qué los demás que están alrededor no importa si son familia amigos amigos queridos familias que tú amas tu familiares que tú amas ¿sabes por qué siempre te van a decir que estás loco que no sirve que no esto? porque ellos jamás lo hicieron ¿cómo es posible que tú lo vas a hacer si ellos no lo hicieron? se creen más que tú ¿nunca has llegado a tener un tío y todos tenemos un tío en la familia que te dice cómo llegar a millonarios y él tiene el esquema exacto cómo llegar sabes que tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y vas a hacer muchos millones de dólares ¿cierto o no? todos tenemos uno ¿cierto? y él nunca ha hecho un centavo en su vida ¿cierto? desafortunadamente va a haber mucha gente así en tu vida pero tienes que aprender a seguir amando a esa gente que tú quieres pero no nada más amarlos pero ignorar sus consejos de negocio cuando ellos no tienen nada de negocio estar en tu negocio el momento que tú hagas eso hasta no importa que sea tu esposo o tu esposa que te digan sabes que no creo en eso sabes que adelante tú sigue adelante sigue adelante sigue adelante sigue adelante tú cree tú sigue moviendo va a haber un punto que te va a decir tu esposo tu esposa dice yo manejo el carro yo te cargo las paletas vámonos excelente suena conocido ¿verdad? ¿verdad? ¿en más? ¿aquí tengo una doble diamante? 250 mil en la pierna corta un aplauso más fuerte ¿sabes cómo le dice su esposa le dice loca y así se dice loca loco loca y la razón que salió eso porque él no creía en esto es más hoy tiene el orgullo de tener su hijo aquí también dale un aplauso tampoco creía en esto pero cuando los chequecitos empezaron a llegar es más si o no le dijiste a tu mamá ¿eso es legal lo que estás haciendo? ¿sabes lo que pasó con ella? con Ada Ada jamás escuchó lo que los demás le estaban diciendo es más les puedo contar varias veces quería dejar la empresa se puso a chillar se puso a llorar teníamos que llegar y yo a mi esposa estaba diciendo ¿cómo le hacemos que se quede? traele un pastel encima luego dice no, no quiero pastel vamos a una hamburguesa algo pero sí hasta Ada por si no saben ha tenido esos pensamientos que ustedes han tenido también en el pasado y lo orgulloso que estamos que no nomás defendió en la empresa no nomás se paró contra todos con todo el dolor del alma y que me decía ya no aguanto ya no esto y hay veces que estaba llorando y hay veces que ni podía respirar y llantos que estaba diciendo de llorando pues se tuvo se detuvo se puso firme no importa que lo demás estaban diciendo ahora ¿cuánto fue? ¿secenta? ¿cuánto fue? ¿secenta mil? ¿secenta y ocho mil? ¿secenta y ocho mil es un cheque? ¿qué te va? ¡oh! 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 el esposito ahorita está limpiando la casa ¡shh! ¡shh! atrás de chofer todo chido que no creía el tiempo corre más rápido que tú no gastes tu tiempo ten fe en ti y en tu sueño haz lo que tú tengas que hacer porque nadie más lo va a hacer si tú no haces esto alguien más se va a poner en tu posición y lo va a hacer tú no lo vas a tener alguien va a tomar el cargo hagan lo que tengan que hacer para cambiar su vida háganlo por ustedes háganlo por su familia háganlo por sus hijos porque lo que ustedes hagan hoy cambiará todo el futuro de tu familia completa de ti adelante cuando ya no estés esto ellos se van a recordar quién eres tú es más ¿cuántos de ustedes saben el nombre de su bis 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 abuelito? ¿no? ¿qué tal sus bis 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 abuelito? ¿no verdad? te prometo una cosa también si tú haces esto correctamente la vida de tu familia va a cambiar para siempre te va a tomar otro rumbo otro camino y tus bis 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 nietos te van a conocer a ti por nombre por el legado que tú has dejado por tu familia Dios me los bendiga, gracias por estar aquí